preposiciones, preposiciones. Ahora, primero que todo, vamos a tomar en cuenta algo bien importante acerca de las preposiciones. Let me do, let me do this. So remember, voy a borrar esto, chicos. Si no lo han escrito todavía, escríbanlo. Are you ready? Hell yeah, bring it on. ¿Están listos? Por supuesto, dale con todo, antes que sea la noche, right? Are you ready? Hell yeah, let's roll. Let's roll. Lo voy a borrar. Por eso les digo que combatan para que todos los niños vayan mirando las expresiones desde el inicio. So, prepositions, let me say, note. Algo que ustedes tienen que entender acerca de las preposiciones, chicos, es esto. Primero que todo, voy a hacer una lista para que ustedes miren, ¿ok? Voy a hacer una lista de lo que es una preposición. Prepositions. Sigan compartiendo el video, chicos, ¿ok? So prepositions tenemos on, at, with, for, to, without, off, con una F, tenemos el off, con una F, tenemos el off. Híjoles, voy a escribir la mejor. Yo sé, se me olvida. Se me olvida que es la primera vez que vamos mirando, es el video. Off. Off con una y con dos Fs, ¿ok? Off, about, around, right, behind, or, between, between, next to, puse on, ya, ok, next to. In. Voy a poner la preposición. En lugar de next to, voy a poner la palabra in, ¿ok? Compartan el video, chicos. Sigan compartiendo el video. So, para todos aquellos que en algún momento están empezando a estudiar, sigan compartiendo su bandera, chicos, y sigan compartiendo el video para que otros vayan poniendo su bandera también, o sea, para que los apoyen. So, prepositions. Prepositions. Esto es un dolor de cabeza para la mayoría de estudiantes de inglés. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos que una preposición, vamos a iniciar con una, vamos a iniciar con la preposición on, right? So, cuando miramos la preposición on, decimos on significa encima o sobre, right? Y muchas veces decimos, no, pues yo ya sé la preposición on. ¿Qué significa on? Dicen, no, pues on significa encima o sobre. Y dice, ok, listo, ya sabemos lo que significa on. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando yo digo, my brother, my brother, my brother is on the bus, right? So, ¿qué es lo que sucede cuando yo creo que ya sé la preposición? My brother is on the bus. Traduce. Traduce literalmente. Literalmente quiere decir tal y como está, ¿verdad? Por eso es un dolor de cabeza esta clase. My brother is on the bus. Y nosotros, por naturaleza, traducimos esta frase. Mi hermano está encima del bus. Y cuando dice, ¿cómo que mi hermano está encima del bus? Chispa, se va a matar. Bájenlo, por favor. Bájenlo si está encima del bus. My brother is on the bus. Entonces, cuando nosotros decimos, espérame tantito, pero aquí no hace sentido. My brother is on the bus. Pero si mi hermano no va encima del bus. Mi hermano va dentro del bus. Entonces, nosotros, los que hablamos español, decimos, wow, no se dice, no se dice on, se dice in, porque va dentro del bus. Eso es la lógica de nosotros a que hablamos español. Pero en inglés, esto está correcto. My brother is on the bus. ¿Ok? No se dice, my brother is in the bus. Si dices que está in the bus, es como que está en la máquina del bus. So remember, it doesn't work like that. So, ¿qué puedo deducir de esta frase, o de esta palabra, o de las preposiciones en general? My brother is on the bus. ¿Qué puedo deducir? Lo que puedo deducir es que prepositions have many meanings. Las preposiciones tienen varios significados. Varios significados. Vayan compartiendo el video, chicos, y compartan su bandera. Les voy mirando aquí la bandera, ¿ok? So, prepositions have many meanings. Las preposiciones tienen muchos significados. Por eso, las preposiciones son un dolor de cabeza a la hora de emplearlas. A la hora de emplearlas, ¿verdad? Especialmente a los que nos gusta traducir literalmente. ¿Por qué? Porque creemos que cuando sabemos que on significa en cima, o sobre, ya está el tema solucionado, ya aprendemos, ya aprendimos cómo utilizar prepositions. And that is not true. Eso no es cierto. Eso no es cierto. De hecho, chicos, por si ustedes no sabían, las preposiciones es el tema más, no voy a decir difícil, difícil, es el tema más amplio en el idioma inglés. Es el tema más amplio, ¿ok? So, in this case, usted quizá en algún momento diría, ¿cómo yo digo, cómo yo aprendo a utilizar las preposiciones en una forma correcta, ¿verdad? Washington, D.C., Francisco. Aquí yo les diría, por ejemplo, so, prepositions, prepositions have many meanings. Prepositions have many meanings. Ahora, si tienen muchos significados, ¿cómo yo me aprendo las preposiciones o cómo las aprendo a utilizar? ¿Ok? Bueno, lo que les voy a recomendar, recommendation, recommend, is memorize groups. Lo que yo les voy a recomendar, chicos, es que se memoricen grupos. Por ejemplo, vamos a trabajar por, for instance, we're going to work with on. Vamos a mirar unos ejemplos con on. So, por ejemplo, vamos a decir on, on the bus, on the train, on the plane, on the subway. On the subway. So, por ejemplo, on the bus, on the train, on the plane, on the subway. Chicos, ya casi llegamos a 100. Sigan compartiendo el video. Me gusta de esta clase. Thank you, Jocelyn. Cristina Rodríguez. Welcome. So, remember, ¿cuál es la mejor cosa que tenemos, que debemos de mantener en cuenta para las preposiciones? Número uno, la preposición tiene muchos significados o tiene varios significados. Right? Right. So, esa es la número uno. Recuérdate que cuando buscas on, significa encima o sobre, pero no es siempre. Ahora, ¿cuál es la recomendación? What is my recommendation? Mi recomendación para ustedes es que aprendan aprendan, se aprendan grupos. Grupos de palabras. Por ejemplo, on the bus, on the train, on the plane, on the subway. Right? So, si puedes en algún momento quizá sacar una conclusión, la conclusión sería es que transporte público, para el transporte público vas a emplear la palabra on. Okay? So, on the bus, on the train, on the plane, on the subway. Okay? On the subway. Estos temas, esos temas que son complicados o en alguna vez muy amplios, siempre los tratamos en las clases de inglés en línea. Recuérdate que la siguiente semana vamos a estar empezando las clases de inglés en línea. Así es de que mándanos un mensaje si es de que estás interesado en tomar las clases de inglés en línea, en la cual puedes interactuar. O si quieres mirar un ejemplo de la clase, yo te la voy a mandar. Okay? So, no se te olvide eso. Clases de inglés en línea. No importa de dónde estés. Por eso estoy mirando que los que están en Maryland, en Texas y así sucesivamente, puedes mirar esta clase. Aquí solamente vas escuchando. En la de inglés, la clase de inglés en línea, tú puedes preguntar, tú puedes participar y tú puedes dar tu opinión. Muchas gracias por todo lo que hace por nosotros. Alfredo Santiago. No problema, Alfredo Santiago. Lo hago con gusto porque el día que me muera, nunca me voy a llevar nada. Así es de que lo más interesante es que yo pueda hacer algo por ustedes y ustedes pueden hacer algo por mí. Lo que pueden hacer es compartir el video. Nada más. Okay? Y si vienen a New Jersey o aquí donde yo vivo, pues ir a un restaurante y a celebrar. Alright? So that's what I'm talking about. Compartan el video, chicos. Just share this video. Alright? So remember, las clases en línea comienzan la siguiente semana. Si te gusta este tipo de clases, entonces regístrate a estudiar con nosotros. Los otros cursos tienen un costo. Okay? Porque en algún momento dicen, y son gratis. Chicos, hay que pagar algo también. Okay? Vuelvo y repito, comienza el curso la siguiente semana. Mayo 8, Mayo 9, por la noche y por la mañana. Así es de que mándanos un mensaje si quieres más información. Regresando al tema, recuerda, tienes que aprender a utilizar, y eso que estamos tocando solamente un tema. Estamos tocando una preposición, perdón. La preposición on. Imagínense cuánto nos toca aprender para ver la at, with, for, to, without, off, off, about, around, behind, between, and in. Todavía no llegamos ahí. Okay? So, ¿qué pasa si en algún momento, por ejemplo, hablo, in the car? Car. In the car. Or, in the taxi. All right? So, vuelvo y repito, esto es lo más común, right? On the bus, on the train, on the plane, on the subway. Así es que de aquí en adelante, si usted quiere decir, si te pregunta el esposo, oye mi amor, where are you? Where are you? Y si el esposo es celoso o la esposa es celosa, te va a decir, hey, where are you? Pero no porque quiera realmente saber dónde estás, sino porque te está patrullando. Where are you? Y usted está en el avión o en el tren, right? Usted le va a decir, I'm on the bus. Where are you, sweetie pie? Where are you, sunshine? Right? Usted va a decir, where are you? Te preguntan, where are you? Usted va a responder, I'm on the bus. I'm on the bus. I'm on the train. I'm on the plane. I'm on the subway. I'm on the subway. Pero nunca le vas a decir, I'm in the bus. Esto es lo que comúnmente, ya que días que no participas de clase. González, González, no ha participado en la clase. Okay. So, where are you? I'm on the bus. I'm on the train. I'm on the plane. I'm on the subway. So, si ya dijiste en alguna vez, I'm in the bus. Bueno, ya te la vamos a pasar esta vez, okay? Okay. So, where are you? Ahora, recuérdate, pero si estás en un carro o si estás en un taxi, usted diría, I'm, right? Sería like this. I'm in the car. I'm in the car. Si te está esperando o lo estás esperando, usted le diría, I'm in the car. I'm in the car. Right? I'm in the car. Pero si está en el bus, usted va a decir, I'm on the bus. I'm on the bus. Okay? So, vayan escribiendo o vayan tomando nota, chicos, de cómo funcionan las preposiciones. Aquí solamente estamos trabajando con lo que es la preposición on. Okay? Sigan compartiendo el video, chicos. Keep sharing this video. Okay? Voy a darles otro grupo. So, my recommendation, recommendation. ¿Qué es lo que yo les recomiendo para mejor trabajar, aprender preposiciones? Es memorize groups. Memorizarse grupos. No te memorices el significado. O sea, sí es bueno saber ciertos significados, pero en algún momento la mayoría del estudiante cae en un trauma cuando simplemente les dicen, oiga, profe, ¿qué significa on? Y el profe muy, muy, muy reservado te dice, oh, mijo, la palabra on significa encima o sobre. Entonces, el estudiante se va con la cabeza diciendo, oh, on significa sobre y encima. Entonces, cuando uno viene y le dice, I'm on the bus, y dice, oh, estoy encima del bus. Dice, ese está loco, se fumó algo porque dice, I'm on the bus. Está encima del bus. Dice, yo no entiendo porque en la clase el profe me dijo que era on significa sobre o encima. Y aquí diciendo, I'm on the bus, yo estoy encima. No hace sentido, right? It doesn't make sense. Entonces, lo recomendable es aprender por grupos. Este es un grupo, chicos. On the bus, on the train, on the plane, on the subway. Otra forma muy común de emplear la preposición, ok? Recuerden, los que no vienen siguiendo el grupo de YouTube, este es nuestro canal de YouTube, ok, chicos? Alright? Vamos a hacer otro grupo, vamos a hacer otro grupo de cómo funcionan las preposiciones, ok? Vamos a mirar a otro grupo, vamos a mantenernos con la preposición on, ok? Simplemente compartan el video, compartan el video, chicos, sigan compartiendo el video y los que estén interesados en la clase de inglés en línea para que comience la siguiente semana, mayo 8, mayo 9, va a ser de 9 a 10 pm. Así es de que los espero por ahí. Manden su mensaje, chicos, los que están interesados. Otra forma de emplear las preposiciones, la preposición on es así, de esta manera. Dates. Dates. Dates significa fechas, chicos. Dates significa fechas. Por ejemplo, aquí es donde tienen que tener muchísimo cuidado, ok? ¿Por qué? Porque quizá ustedes miren esto. Ustedes van a mirar esto. Y aquí es donde entra parte de lo que es la estrategia, ok? Primero que todo, usted va a tener lo que es in May, right? Ahí utilizamos la palabra in. In May, in June, in July, right? So, ahí no estoy trabajando todavía con lo que es un date, una fecha. Ahí solamente estoy trabajando con un mes. Eso sería in May, in June, in July. Pero, ¿qué sucede cuando empleo los dates, right? So, cuando yo quiero decir, por ejemplo, on May 1st. Ahora, cuando yo doy una fecha, se dice on May 1st. On May 1st. Recuérdate que no se dice on May 1, ok? No se dice on May 2nd. Se diría on May 2nd. No second, sino second. On May 2nd. On May 1st. On May 2nd. On May 3rd. On May 3rd. En mayo 3. No se dice in May 3rd, sino se dice on May 3rd. Ok? So, mayo primero. On May 1st. Mayo segundo. O mayo 2nd. On May 2nd. Mayo 3rd. On May 3rd. Ok? Así es como se emplea lo que es en las fechas. En las fechas se emplea de esa manera. Ahora, si en algún momento ustedes dicen, espérame un momentico. Wait a minute. Aquí como que no me está gustando porque no hace sentido, ¿verdad? Dicen, ¿por qué? Porque ya había aprendido que la palabra on significa encima o sobre. Pero si yo traduzco la palabra on aquí, aquí se diría en. Ahí es que la palabra en significa, o la palabra on significa en. Porque diríamos en mayo primero. En mayo primero, ¿verdad? En mayo 2. O en mayo 1. O en mayo 2. O en mayo 2. En mayo 3. So, se diría on. On May 1st. On May 2nd. No sé con second. On May 3rd. On May 3rd. So, así es que se emplean. So, recuerda, ¿cómo aprendo a manejar las preposiciones? Memorizándote grupos. Grupos como este. On the bus, on the train, on the plane, on the subway. Si te pregunta tu novia o tu novio, oiga papi, where are you? Usted le dice, I'm on the bus, honey. I'm on the bus. I'm on the train. I'm on the plane. Remember that. For public transportation. Para pública, transportación pública. 1, 2, 3, 4. Los cuatro comunes. Pero si es pequeñito, in the car, in the taxi. No se me confundan. Remember that. Por eso es importante. Aquí dice, memorize. ¿Ok? Aquí sí tenéis que memorizar. Memorize. Ahora, en esta parte, recuérdate, para las fechas también se aplica on. Si solamente aplicas el mes, se dice in. In, in May, in June, in July. Pero si vas a utilizar una fecha, se dice on May 1st, on May 2nd, on May 3rd. Hasta ahí estamos bien, chicos? I'm in the pub. I'm in pub. ¿Ok? So, vayan compartiendo el video. Si crees que este video vale la pena compartirlo, dale el botoncito que dice share. Dice share. Para que lo compartas con otras personas. Y obvio, también sepan las otras personas. Algo tan simple como esto. El inglés, mira qué confusión puedes crear al utilizar las palabras incorrectas. Especialmente las preposiciones. ¿Ok? Recuérdate que el día mayo 9 y 8 vamos a estar iniciando nuevas clases de inglés en línea. Mándanos un mensaje si estás interesado. Vamos a continuar con el siguiente grupo. Si pueden ver hasta aquí, chicos? Can you see? Déjenme mirar si pueden ver aquí, chicos. Can you guys see over here? Can you see my hand? Can you see my hand? Yes. Can you see? Let me see. Déjame saber si puedes mirar hasta aquí, si la cámara cubre hasta aquí. Déjame mirar para que no vaya detrás de la cámara. Ok. Yes. No, maybe. Can you see? No veo el comentario. ¿Será que se va? Let me see. Yes. I mean, yes, teacher. Ok. Good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Ok. Otra forma, otra forma de utilizar la preposición right on is floors, floors and streets. Floors and streets. Guys, otra forma de utilizar las preposiciones es cuando hablamos de pisos y calles. Pisos y calles. Ok. For example, para los que viven en New York, por ejemplo, yo creo que ya para ese entonces sabrán utilizarlo, pero quizá lo utilices inconscientemente. Pero si no, vas a utilizarlo conscientemente. Por ejemplo, vamos a empezar primero con lo que es los pisos. Decimos, on the first floor. On the first floor. So, ahí lo estamos utilizando. Esa es otra forma de utilizar on. On the first first. No se dice first, sino first. Ok. On the first floor. On the second floor. On the third floor. Vayan compartiendo el video, chicos. Vamos en ochenta. Ya casi llegamos a los doscientos. Ok. Déjenme, voy a poner un poquito de jugo porque me estoy secando. ¿O qué ustedes recomiendan? Y compartan el video. Primero compartan el video, chicos. What's your recommendation, guys? What do you recommend to refresh the throat with an exciting class? With such an exciting class? What's your recommendation? Share the video, guys. Share the video. Lo estoy mirando. A ver quién está compartiendo, ok? Uy, me quedó tan fuerte. Digo, perdón. Me serví mucho. Just kidding. Ok. So, remember, floor. On the first floor. On the second floor. On the third floor. On the third floor. On the third floor. Ahora, vamos a utilizarlo con streets. Calles. Right? Vamos a decir, por ejemplo, on a forty-second street. On forty-second street. On forty-second street. Esto es para los que en algún momento, por ejemplo, viven en la ciudad, incluyendo New York, right? Margarita? No, it's not Margarita. Margarita es mi prima. So, on 42nd. Para todos aquellos que en algún momento van para New York, guys, right? It is on 42nd street. He escuchado que a veces decimos on 42nd street. Yes, it's not good. That's not good. That's incorrect, guys, okay? It's not on 42nd street, no? On 40. It's on 42nd street. Y así seguimos. On 42nd, on 43rd, on 41st. So, para las calles se emplea 2nd, 1st. On 1st Avenue, on 2nd Avenue, on 3rd Avenue, right? Como aquí, por ejemplo, on 7th Avenue. Para los que viven quizá en New York, right? Sería on 7th Avenue, okay? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, chicos? Ustedes pueden comentar. Yes, señor. Flaco. Flaco. Oh, ya regresó Flaco. Andaba perdido ese Flaco. Alright? So, este es otro ejemplo de cómo se emplea la preposición on. Vamos de regreso una vez más. So, tenemos, vuelvo y repito, preposiciones. Las preposiciones no las puedes memorizarte solamente así como con un significado. Ya sabes lo que significa todo. No. Big mistake, guys, okay? Eso es lo número uno. Ahora, si no trabajas de esa manera, ¿cómo yo puedo aprender mejor? Bueno, vuelvo y repito. Te recomiendo memorizarte grupos. Grupos como estos. On the bus, on the train, on the plane, on the subway. O grupos como estos, in May, in June, in July. Si son los meses. Pero, si son fechas, dates, sería on May 1st. On May 2nd. On May 3rd. On May 4th. On May 4th, okay? On May 4th. Guys, recuerden que de esta manera trabajan las preposiciones, okay? Solamente estamos tocando la preposición on y solo son un par de ejemplos que estamos mirando el día de hoy. Pero hay mucho, mucho que hacer con los demás temas. Así es de que si te interesa saber cómo funcionan, cuáles son los trucos para trabajar con las siguientes preposiciones que tenemos aquí en el menú, te invito a que te registres con los cursos privados de inglés en línea para mayo 9. Si estás interesado, mándanos tu número de teléfono en un mensaje privado y ahí vamos a estar dándote toda la información de cómo funcionan los cursos en línea que vamos a estar iniciando para mayo 8 y para mayo 9. Así es que chicos, si les ha gustado esta clase, compártanla con sus amigos, share this with your friends y nos vemos pronto con el siguiente video. Quisiera seguir enseñándoles más, pero con esto que les quede bien claro solamente una parte de lo que viene en los cursos de inglés en línea. Chicos, comenzamos los cursos de inglés en línea la siguiente semana. Alguien me ha preguntado que si tienen un costo, yes, esos son una membresía. Son cursos privados, son en una plataforma para aprender, obvio, y en la cual ustedes van a estar interactuando conmigo. Así es de que chicos, mándenos un mensaje si están interesados y a los que no les he contestado todavía, los que ya mandaron su número de teléfono, no les hemos llamado. I'm sorry porque una de las secretarias estaba enferma, pero bueno, ya regresó y les vamos a llamar el día de mañana y el día sábado, estos días que vienen. Chicos, muy contentos, muchas gracias por su apoyo. I really appreciate it. Espero que estas clases les sigan siendo útiles y recuérdense que mientras ustedes compartan los videos, yo voy a seguir haciendo más videos con ustedes. Así es de que, guys, have a beautiful night. I'll see you in the next video. Y recuérdate, aprende inglés para que no abusen de ti, ¿ok? Esa es una realidad. No solamente para eso, sino para que puedas visitar otros lugares que se pueden visitar aquí en Estados Unidos donde solamente hablan inglés. Así es que nos vemos. Cuídense, mis chicos. Have a very good night. I'll see you soon. Bye bye. Be good. Pórtense bien y si no, si portan mal, invitan. Ahí nos vemos.